Hola gente, esto es una reseña del primer capítulo de Dr. Stone. La serie empieza con un chico de secundaria que se le va a declarar a una chica. Él está muy nervioso y antes que eso va a hablar con su amigo, el protagonista de la serie, quien a pesar de ser un chico de secundaria es un super genio. O sea, es mucho más capaz que la persona promedio. El tipo ya está a nivel de... bueno, un científico de anime básicamente. Y sí, eso es lo que es a fin de cuentas, por más de que sea solo un estudiante de secundaria. Ahora, lamentablemente, cuando se va a declarar a la chica el amigo de él, ocurre algo. Hay una luz en el cielo que convierte a todas las personas en piedra. De hecho, algunos pájaros también quedan convertidos en piedra, pero solamente parece afectar personas y pájaros. ¿Por qué este es el caso? No tengo idea. O sea, nosotros estamos mucho más relacionados con los perros que con un pájaro. Así que, ¿por qué afecta a pájaros y humanos, pero no afecta a perros, no afecta a monos? O sea, no afecta a otros primates, pero nos afecta a nosotros y a los pájaros. La verdad que eso es algo que espero que respondan más adelante. Pero bueno, la cuestión es que humanos y ciertos pájaros quedaron completamente convertidos en piedra. El proceso aparentemente hace que uno se mantenga consciente mientras es piedra, pero no te podés mover y no recibís ningún tipo de información sensorial. Luego, pasados 3.700 años, empiezan a despertar las personas. Vemos cómo despierta el chico que estaba por declararse, va a buscar a la chica que le gustaba, todavía sigue estando la estatua ahí, y encuentra a su amigo. Su amigo, que es un supergenio, y que sabe que ocurrieron 3.700 años desde el evento, porque estuvo contando. En serio, no sé cómo es que alguien puede contar durante 3.700 años. Pero aparte, no sé cómo es que no se volvieron locos. O sea, esto es un fenómeno que ocurre en la vida real, gente. La privación sensorial hace que las personas empiecen a alucinar a los pocos minutos. Ni hablar si estás durante horas o días sin recibir ningún tipo de información sensorial. Ellos estuvieron miles de años conscientes sin moverse y sin información sensorial. ¿Cómo es que no están completamente locos? O sea, deberían estar en estado catatónico. No debería funcionar absolutamente nada en su cabeza. Pero bueno, de alguna forma están bien. El tipo se mantuvo despierto contando. Sabe que están en el año por arriba del 5.000. Son 3.700 años. No estoy seguro en qué año estaban ellos cuando esto ocurrió. Creo que estaban en una época similar a la nuestra. O sea, estarían unos años en el futuro o unos años en el pasado. Pero claramente están a nuestro nivel. Y entonces básicamente se forma una relación simbiótica. El protagonista, Dr. Stone, es el genio, es el líder, es el encargado de crear cosas. Y su amigo que tiene un aguante increíble es la fuerza laboral. Así que está básicamente Dr. Stone diciéndole qué es lo que tienen que hacer. Y está el otro que lo hace. Y así es como ellos van haciendo experimentos. Como es que van descubriendo cosas. Y Dr. Stone descubre cómo es que despertaron. Él ya sabía que el motivo por el cual ellos despertaron es porque una cantidad de ácido nítrico cayó sobre ellos. Lo cual hizo que se rompa el efecto de esa luz. Él estuvo intentando arreglarlo con pájaros. Y no lo podía lograr. Y al fin descubrió la cantidad correcta para que despierten. Esto es importante para poder despertar a otras personas. Él mismo lo dijo. Son solo dos hombres. La humanidad no tiene mucha esperanza si solo quedan ellos con vida. Y ahí es cuando hice una frase que más me gustó del episodio. Él dice que él va a utilizar a la ciencia para derrotar a la fantasía. Que no hay nada que escape a la ciencia. Que la ciencia no es nada más que el esfuerzo que realiza el ser humano para poder entender el universo en el que está. Y realmente me encantó eso. Porque es básicamente lo que hace que tengamos la civilización que tenemos ahora. El progreso científico al descubrir cómo es que las cosas funcionan. O sea, esto no es una serie de un protagonista con poderes mágicos superando a todos. Esto es literalmente un protagonista usando su ingenio, su astucia y su conocimiento científico para poder vencer a la magia. Lo cual me parece simplemente genial. Gente, me gustó mucho este episodio de Dr. Stone. Si ustedes no lo vieron, espero que esto los motive a verlo. Y si lo vieron, díganme qué les pareció. Porque la verdad que me pareció genial. Espero sus comentarios. Saludos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle a edito arriba. También, si puedes y quieres ayudarme, con tan solo una donación de un dólar en Patreon me ayudas mucho. Y puedes seguirme en mis otras redes sociales para ver más de mi actividad. Y tengo un canal en YouTube que está dedicado principalmente a videojuegos. Pocho que lo juega, por si te interesan esos temas también. Ahora sí, gente. Gracias por ver este video. Saludos. Gracias. Gracias.